Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy lo que aprenderemos a hacer es un Fabicom. ¿Qué es un Fabicom? Ustedes vieron que en la pestaña de la página, aquí arriba, generalmente en los blogs de Blogger, aparece esta B en blanco sobre fondo naranja, ¿sí? En casi todos los blogs. Pero hay sitios web, sitios o blogs, que tienen una imagen personalizada. Por ejemplo, en este caso hay una flechita, aquí hay un cuadradito negro, en este hay unas iniciales, este tiene el lapicito de Excelere, y este, por ejemplo, tiene una letra G. ¿Para qué sirve? Para que cuando yo estoy trabajando, como en este caso y tengo muchas pestañas abiertas, pueda automáticamente reconocer el sitio que necesito a partir de este Fabicom. Y además es una cuestión de personalización y de diferenciación, ¿sí? De nuestro sitio o de nuestro blog. Entonces, vamos a aprender cómo se hace. Es muy sencillo y muy simple de hacer. Un Fabicom es una imagen muy pequeña, ¿sí? Pero que tiene que tener la nitidez suficiente para que se vea. Entonces, vamos a elegir una imagen simple, que sea una forma o una letra o una silueta que tenga que ver con nuestro blog o simplemente que sea un color que nos diferencie. Y lo vamos a transformar en Fabicom, que tiene una terminación, así como los archivos de imágenes son jpg, png, punto gif. El Fabicom es punto ico, ¿sí? Y es muy pequeño. Entonces, vamos a elegir esa imagen que queremos para colocar en nuestro Fabicom y la vamos a transformar. ¿Dónde? En una página online gratuita, que es esta que se llama genfabicom.com, ¿sí? www.genfabicom.com Y aquí nos va, en pocos pasos y muy rápido, a transformar esa imagen. Dice, seleccionar la imagen y podemos indicar la URL si es que la imagen está online o podemos seleccionar el archivo desde nuestra computadora, ¿sí? Y ese archivo tiene que ser jpg, gif o png, que son las terminaciones que recién decíamos que son las más comunes. Nosotros vamos a poner un Fabicom para la audioteca. Así que vamos a elegir este, ¿sí? Que tiene que ver con un archivo de audio. Y aquí a la derecha ya aparece, ven, como yo lo seleccioné, icono audio punto jpg. Hago clic en subir imagen y acá ya lo estoy viendo, ¿sí? Lo estoy previsualizando. Y aquí nos da a elegir el tamaño de ese Fabicom, que puede ser 16x16, 32x32, 48x48. A veces las páginas nos piden que tenga determinada medida. Bueno, aquí ya lo tengo. Voy a hacer esto que es captura y previsualización. Hago clic aquí. Y aquí me lo está mostrando. Y lo puedo descargar con formato Fabicom, que va a ser .ico, o como jpg. Vamos a descargarlo. Y ahí lo generó. Y automáticamente me lo guarda en la carpeta donde yo guardé la última imagen. Y en este caso yo voy a elegir que lo guarde en imágenes. Y lo voy a meter adentro de una carpeta donde ya tenía otro Fabicom. No, acá le voy a pedir que no me lo... Entonces le voy a poner Fabicom, audioteca. ¿Sí? Para que se diferencie de pronto. Y acá me permite bajarlo en formato jpg. ¿Ven? Acá yo tenía el otro que había estado utilizando antes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestro blog, ¿sí? Al cual queremos cambiarle ese Fabicom. Y hacemos clic en diseño. Vamos a ir nuevamente a diseño para ver esta plantilla. Y aquí tengo la caja donde va el Fabicom. Y ven que acá aparece el que Blogger da por defecto. Hago clic en editar. Y me pide configurar ese Fabicom. Y dice seleccione un archivo que sea cuadrado, cuyo tamaño sea menor que 100kb. Voy a seleccionar ese archivo. Y lo voy a buscar aquí. Era el que se llamaba icono audio. Acá. Fabicom audio. Y le doy clic a guardar. Como ven es muy fácil. ¿Sí? Y muy rápido. Aquí aparece y me da la opción de eliminarlo si veo que me equivoqué o que no es el que yo quería. Ven que se ve muy pequeñito. Le doy clic a guardar. Y aquí ya aparece visible. Puede ser que algunas veces tarde un poquito en verse aquí en la pestaña. Pero quédense tranquilos que si ustedes ya lo están viendo acá, se va a ver en cuestión de minutos nada más. Ahora le pido guardar disposición. Y voy a ir a ver Blogger. Esperamos a que termine de cargar. Y ven que todavía no está. Seguramente en unos minutos va a aparecer. Y entonces nos va a quedar nuestro Fabicom, nuestro sitio, con esta personalización que lo va a diferenciar de otros blogs. Voy a cerrar. Vamos a ir cerrando unas cuantas pestañas. A ver si ahora ya aparece. Bueno, todavía no está, pero aquí va a aparecer en unos minutos ese Fabicom que va a quedar como estos, diferente y personalizado. Espero que lo puedan hacer y que le den a su blog un toque distintivo que lo caracterice. Saludos, Natalia.